Hay algo que, no sé qué temas nos traes, pero hay un tema que yo quería aprovechar a preguntarte, que lo estuve viendo en TikTok, y vi que tú tocaste el tema, pero dije, no lo voy a ver, voy a ver qué piensa, que me lo comente en el programa, sobre unos OSNIs en Campeche. Sí. En realidad fueron OSNIs, o sea, objetos sumergibles. Sí, el término es objetos sumergibles no identificados. Que es como el OVNI, objeto volador no identificado. Exactamente, ¿no? Y hay una polémica, se le llama sumergible, no submarino, porque submarino es que solamente esté bajo el agua. Todos vienen y se suman. Exactamente. Mira, fue muy curioso porque mucha gente lo vio, lo vio a plena luz del día, ahí en el malecón de Campeche, mucha gente me empezó a mandar videos, yo los subía en primera instancia. Normalmente, ahorita con la moda de las redes sociales, pues la metodología de la investigación ha cambiado un poquito. Antiguamente, cuando no había redes sociales, yo estoy desde el 2003 investigando, cuando me llegaba un video, pues no había redes sociales y tenía que ir al lugar de los hechos, averiguar, preguntar casi casi de casa en casa a los testigos, etcétera, para ver si alguien tenía más información. Ahora la metodología ha cambiado un poco y me ha dado éxito. Yo supongo que muchos otros investigadores lo harán. Cuando me llega un video polémico y público, como en este caso lo de Campeche, inmediatamente lo subo a redes sociales. ¿Por qué? Porque de inmediato al compartirse, al ser visto, al ser viral, hay gente de otros lados o de ahí cerca que tiene más datos, puede aportar más información. Inmediatamente me hablan y me contactan y me dicen, oye, ¿sabes que yo tengo una evidencia similar? O sea, ¿sabes que yo descubrí qué es esto? O sea, ¿sabes que no fue falso por esto o por lo otro? Entonces me ha dado éxito subir de inmediato algún video para ver qué tanto dice la gente. Y en este caso, cuando lo subimos, manejé la posibilidad de que sea un OSNI y al día siguiente, prácticamente en menos de 24 horas, se aclaró presuntamente el misterio, ya que los bomberos del gobierno del estado declararon que ese día estaban haciendo unas pruebas con una empresa proveedora de equipos de bengalas y cosas de salvamento a través de la vía marítima. Estaban haciendo pruebas a plena luz del día con bengalas muy potentes que sirven precisamente para eso, para cuestiones de rescate. Cuando una embarcación tiene algún problema, pues lanzan esas bengalas. Lo único que no me quedó claro es la hora, porque aparentemente hay tres horas de diferencia. De acuerdo al reporte en el horario en que ellos lo hicieron a la hora que marca ahí donde fue grabado, pues no coincide la hora. Sin embargo, los bomberos declararon que ellos fueron, ellos están haciendo pruebas con unas bengalas y pues ahí queda la investigación. Me han seguido mandando videos, aparentemente sigue pasando esto y según los bomberos, pues ya solamente un día hicieron las pruebas. Pero pues ahí queda la duda, si realmente es algo que no tiene explicación lógica o a ver de qué se trata. Igual en el video se escucha una mujer diciendo que podría ser alguien pidiendo ayuda, ¿no? Como haciendo referencia a estas bengalas. Exactamente. Entonces igual de ahí pudieron haber tomado la idea por el gobierno de Campeche. Tú dijiste hace rato que presuntamente aclararon. Entonces, ¿tú tienes tus dudas sobre la declaración del gobierno? Tengo la duda por el horario, por el horario tomando en cuenta, hay tres horas, aparentemente el que lo grabó fue a las 3 de la tarde y las pruebas fueron a las 11 de la mañana y solamente duraron 45 minutos. Entonces, tres horas, ¿por qué dos horas después fue grabado esto cuando se expone que a la hora en que lo grabaron ya estaban, ya habían concluido las pruebas, incluso ya estaban en tierra las personas? ¿Tú crees que, también por qué se hace de día, no? Si son como que cosas que... La versión que dieron los bomberos es que cuando hay un accidente o algo o tienes una emergencia en el mar, evidentemente no solo ocurre de noche, también puede ocurrir de día. Entonces, hay unas bengalas especiales, supuestamente, que hacen que incluso en el día las puedas percibir. Entonces, por eso estaban haciendo, supuestamente, estas pruebas, ¿no? Que no parecían bengalas, ya parecían unas cosas redondas, metálicas. Exacto, por como se movían y todo, lo estuve analizando, no parecería precisamente una bengala, pero pues no sé por qué salieron a declarar estos bomberos. Entonces, está medio turbio el asunto. Así es, yo creo que todavía no se aclara, todavía puede haber algo por ahí. En el mar de Campeche.